hola chicas bienvenidas nuevamente a otro vídeo más el día de hoy les traigo una reseña de este gel painting de la marca jr esta es la gama de y como pueden observar viene en una cajita y estos tonos son ideales para la temporada de otoño invierno y bueno chicas pues miren viene muy bien protegida viene con una esponjita a mí no parece me parece muy bien que venga así de protegido ahí como pueden observar en las tapaderitas vienen los tonos de cada uno y vienen enumerados también al momento de que yo lo saco viene el tarrito en tono negro y muy importante chicas también vienen los ingredientes esto es muy importante de cada marca y pues al momento de abrirla viene también con su protector eso también es muy importante ya que de este modo pues comprobamos que son nuevos y bueno chicas yo primeramente voy a comenzar con el número más pequeño que es del 37 en adelante como pueden observar ahí vienen bastante espeso eso es muy importante en un gel painting también al parecer vienen muy pigmentados eso es lo que me gusta también de los geles y bueno chicas aquí como pueden observar yo metí a curar a lámpara secó perfectamente en 10 segundos pero al momento de yo limpiar para corroborar si no me traigo el color pues sí esto quiere decir que si vienen bastante pigmentados eso es muy bueno pero también les aconsejaría pues que lo dejarán un poco más de tiempo y bueno chicas aquí yo le di la segunda capa y cubrió perfectamente también lo bueno de los gel painting chicas ese que con poca cantidad tenemos para cubrir perfectamente la uña y como pudieron observar con poca cantidad yo estoy cubriendo perfectamente el muestrario los primeros tres tonos chicas son en tonos cafés vienen muy diferentes los tres chicas a mi parecer están muy bien muy padres los tonos ya que pues como les comento son para esta temporada de otoño invierno y vienen muy bonitos este tono el número 39 si viene un poco más naranjita pero pues dentro de lo que cabe está bien los colores ya que pues como les comento son de temporada otoño invierno y pues me parece muy bien están muy bonitos los colores solamente que ese tono si viene un poquito menos pigmentado y miren chicas de todas maneras pues si me traigo un poco el color bueno chicas ahora les voy a enseñar los tonos del 40 al 42 y estos son tonos más que nada naranjas este tono de aquí que es el número 40 está muy bonito chicas parece un tono ladrillo y con la primera capa pues si aparentemente cubre perfecto pues con la segunda que más verdad el siguiente tono chicas pues también es naranjita este es un poco más oscuro que el primero pero si viene muy diferente no sé si se alcance a notar en la aquí en la cámara pero si viene lo bastante diferente este también está muy bonito se me pasó comentarles chicas que cada uno es de 5 mililitros y también lo puedes estar curando ya sea en una lámpara led o en una v ahí como pueden observar en la tapita aparece que también se puede curar con lámpara v y led y bueno chicas aquí les voy a hacer la prueba de qué tono si se trae el color y como pudieron observar el primero no el segundo y el tercero si esto ya es cuestión de qué tanto tiempo los dejen ustedes a curar la lámpara pero igual yo les recomiendo que lo dejen unos 30 segunditos bueno chicas ahora voy a seguir con los siguientes tonos que del tono 43 en adelante pues ya vienen tonos en tonalidades amarillos y verdes el tono número 43 chicas está muy bonito es un tono amarillo aunque aquí parece ser que se vea verde pero no en realidad es amarillo y es como un amarillo pollo está muy bonito a mí me encantó este tono miren aquí ya le di la segunda capa y si se ve un poco más fuerte el tono y también la consistencia de estos tonos pues es igual que los de las primeras hay ocasiones chicas que aunque sea la misma marca a veces la consistencia viene muy diferente bueno chicas pues aquí se me adelantó un poco ya el vídeo pero el número 44 también está muy bonito es como un tono verdecito entre verde y amarillo el tono 45 este tono está precioso chicas es como un tono verde oliva está muy bonito y bueno chicas esta gama se divide en naranjas cafés verdes y amarillos y la verdad están muy bonitos este tono de aquí chicas es el número 46 y está precioso este es como un verde también oliva pero oscuro miren chicas que hermoso está esta gama está muy bonita chicas la verdad si vale la pena adquirirla no es muy cara es económica aparte que son geles painting y ya saben que un gel painting pues si nos aunque traiga poquito pues si nos va a rendir un poco más por su consistencia y por su pigmentación y últimamente chicas esta marca está sacando varias tonalidades de tonos y esto a mí en lo particular me parece muy bien porque pues no es una marca mala es buena es económica y podemos encontrar gran variedad de tonos así como de consistencias y en este caso pues que ya lanzó su gel painting y en lo particular me parece muy bien aquí les quiero hacer una diferencia chicas entre esta marca que es de la marca benalisa y de la jr los dos vienen con el mismo la misma cantidad pero a diferencia de que el gel benalisa es mucho más económico también tiene muchas más variedad de tonalidades a mí lo particular me parece muy bien mucho mejor pero no la podemos conseguir tan fácilmente esta la pueden adquirir por medio de aliexpress pero créanme chicas que no se van a arrepentir los dos son excelentes la marca jr pues ya tiene gran variedad tiene muchas tonalidades y pues más que nada ya lanzó su gel painting y les comento a mí sí me gustó sí la recomiendo y pues tiene como cuatro gamas que son en tonos rosas otros tonos no recuerdo cuáles son pero sé que les va a gustar y bueno chicas pues si la recomiendo si me gustó esta gama y pues si tú la tienes y ya la adquiriste o si la vas a adquirir si te gustó pues déjame dicho aquí en los comentarios y bueno chicas pues después les traeré otras reseñas de otros geles incluyendo de benalisa algunos tonos que por ahí no he sacado y si te gustó pues no te olvides de darme dedito arriba y compartir para que lleguemos a más y yo me despido deseándoles un excelente día y nos estaremos viendo en la siguiente reseña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!